Bueno gente, ¿cómo han estado durante otra larga jornada otra vez? Y pues hoy lo que vamos a hacer en Dead by Jared es que para los que no entiendan de este juego Que yo creo que es la mayoría En resumen, existe una habilidad que te permite poner un explosivo en un generador que reparaste Y cada vez que el asesino patea ese generador, entonces el explosivo revienta, ciega al asesino y lo aturde por un tiempo Y eso lo vamos a combinar con otra habilidad que lo que hace es que puedes bloquear el generador que has estado haciendo Y para que así el asesino no lo patee Y bueno, sin más rollos que armar, comencemos este video que para mí, la verdad, sinceramente fue muy épico Así que a darle No te voy a esperar a mi presa ¡Venga! ¡Feliz Navidad, papu! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! ¡KET! ¡No! ¡Se van a morir al frente! ¡No! Y se te queda atarado ¡Adiós, KET! ¡Ah, rey! ¡KET! ¡KET! ¡Pero! ¿What? ¿Sigues vivo? ¿Sigues vivo? ¿Sigues vivo? ¿Sigues vivo? ¿Por qué? Es que estoy buggeado, estoy buggeado ¡¿Qué?! ¡NANI?! ¡NOOOO! ¡Estamos de activar! ¡Dios, qué necia! No, hay que reportar ese bug ¡Ay, qué chile! ¡Corre! ¡Demonios! ¡Eso es! ¡Patealo, patealo! ¡Feliz Navidad, papu! ¡Ay, no! ¡Esa maldad! ¡Mi corazón tiene pura maldad! ¡Ahhh! ¡Qué hiciste! Andá desorientado ¡Ay, ajá! ¡Wow, Nico! ¿Te cuento algo? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Exacto! ¡Más vale que no tenga nueve! ¡Joder! ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! ¡Me desesperaba, la verdad! ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! ¿Qué me di...? ¡Ay, ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un xenomorfo! ¿Estás desafiando a mí? ¡Lo siento! ¡No puede ser! ¡Me atasqué! ¡Ay, ajá! ¡Uy! ¡Eso casi me da! ¡Ay, ajá! ¡No me deja de usar mi web! ¡Qué carapédo! ¿No puede decir eso que me atasqué? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡En el centro! Pero él está en el centro y no está. ¡Ahí estoy! ¿En el main? ¿Eso no es el centro? ¡No! ¡No! ¡Por mí no! 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 ¡Corre! Perseguidor, váyanse de mi espacio personal. ¿Por qué? ¡Por él, Steve! ¡No, Steve! ¡No, Steve! ¿Sabes qué? Ni me va a tomar la molestia de botar ese pal, eh? ¿Hiciste qué? ¡Deja al pobre Steve! ¡Deja al pobre Steve! ¡Déjalo! ¡Por ti! ¡Por mí no! ¡Por mí no! ¿Cómo y todo está jugando aquí? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Eso es por Steve! ¡Eso es por Steve! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No llego a ningún lado! ¡Venga ya! Corre Ay, ¿por qué a por mí, papu? No, si, dropeé el palet ¿Dónde está? Ay, joder ¡Apúrate que te domina! ¡Te domina! Y debo de usarla contra ese payaso ¿Vas a colgar aquí, papu? ¡Nancy! ¡Haz lo tuyo! No, yo no ¡Apúrate fuerte! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Patealo, patealo! ¡Feliz Navidad, papu! ¡Joder! ¡Joder! No por mí, no váyanse ¡Hacia abajo! ¡Ah, bueno, fresco! ¡Fresh! ¡Pero qué pedo! ¡Pero qué pedo! ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡Casi! ¡Este generador no lo vas a matar con tu erupción! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Feliz Navidad, papu! ¡Jajaja! Ok ¡Oh! ¡That's pretty good, ma! ¡That's pretty good, ma, man! ¡Uf! ¿A dónde tengo que ir? Ehhh, esperate, es que estoy en el loop gode Tendré que gridear esto, lo siento. Paso que voy ardiendo, gente. Paso que voy ardiendo. Paso que voy ardiendo. Paso que voy ardiendo. Paso que voy ardiendo. ¡Feliz Navidad, papu! Solo corre, Diego. Solo corre, solo corre. Solo corre, solo corre. Solo corre, solo corre. Ahí hay un palet, ahí hay un palet. Es el palet, lo puedes usar. Se me trabó todo el juego. Hasta el juego me hizo... ¡Valió la pena, papu! ¡Valió la pena! ¡No me arrepiento de nada! ¿A qué hora empezó? ¿Ahorita? Acaba de empezar. Por cierto, es un homúnculo racista. ¿A qué hora empezó? A las 5 y 15 de la tarde. ¡Feliz Navidad, papu! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Me va a dar... Ah, no hay paleta aquí de todo. Ah, mira. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira que lo estuneé ahí! Hola, papu. No, me iban a curar todo. Es todo tuyo, papu. ¡Wina! Deja al pobre generador en paz. ¡Corre! ¡Patealo! ¡Patealo! ¡No solo patea! ¿Al fin lo vas a patear? Pues comete el Ablasma y porque... ¡Ya terminó! No sé dónde estás, pero... Puede que el video haya acabado aquí. Pero antes de que se vayan, solo quiero decirles una cosa. Y pues este canal ya va a cumplir los 10 años de ser creado. Y pues gracias a todos los que me han apoyado y que tengan felices fiestas. Y bueno, me retiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!